Ahora sí, señoras y señores, ya movió el equipo de Bertón, pelota en movimiento Se pasa pero finalmente la va recuperando Tóforo, Tóforo se va comunicando con Del Sole Ataca Juvenile, pasó al campo rival, Del Sole, lo derriban entre dos, sigue, sigue, dice el hábito Se mete Tóforo, se mete Bruna, dentro del área, finalmente la va sacando Se va comunicando con el número 3, Borgatello, Borgatello va buscando por el costado izquierdo Va poniendo el centro al área, se eleva Secotti, cerca del poste derecho Es aquí lateral, debajo de la tribuna baja, en ataque, Iván Amado va poniendo la pelota al área Se eleva Secotti, el disparo al arco, Secotti, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! De Bertón, 12 minutos de esta primera etapa Un encuentro de jugadas, un encuentro de piernas, un encuentro de triangulaciones Ahí en el área, defendido por Payeres, nada pudo hacer el 1, Auri Negro Gol de Everton, Lautaro Secotti A los 12 minutos de esta primera etapa, Everton Está ganando Juvenile, por un tanto contra 0 Y jugar más por abajo, Juvenile, cuando juega por arriba, no es Juvenile Ataca Everton de nuevo, mirá, va buscándola, el jugador Lucero Juega para el 10, Secotti, Secotti, Secotti Que va jugando entre líneas, ahí está el disparo al arco ¡Gol! 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 De Bertón, Jorge Díaz El número 8 A los 15 minutos de esta primera etapa Otro cachetazo para el equipo Auri Negro Decíamos, Juvenile, cuando no juega por bajo, no es Juvenile Esto lo aprovecha Everton Con la presencia de Iván Amado, sobre todo Que aparece por el costado izquierdo, junto con Enzo Lucero Que son una pesadilla para la defensa urinera Ahí, gol de Everton, nuevamente Jorge Díaz Ahora, el número 8 Everton le gana, Juvenile Endesa por dos tantos contra 0 Maximiliano Delgado seguramente se resintió de alguna lesión Le habíamos comentado en la previa que estaba en duda Maximiliano Delgado Si era o no titular Mirá, se fue, se fue Maximiliano Delgado ¿Quién ingresó? Eli, atención, va Adel Sol Eli, para el arco, el arquero que la va desviando Se mete por una Adel Sol ¡Gol! 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 ¡Gol de Juvenil! ¡17! ¡17 minutos! ¡Gol de Juvenil! ¡Gol de Juvenil! ¡17 minutos de la primera etapa! ¡Se pone más lindo el partido! ¡Se ilusiona la gente! ¡No se cae anímicamente! ¡Al contrario! ¡Se levanta! ¡Descuenta Juvenil! ¡Nicolás Del Sol! ¡Lo hizo ahora! Everton le está ganando Endesa Lauri Negro por dos a una El balón que va cayendo A la mitad de la cancha Ahí juega Jorge Nigue Juega con la espina La espina que empuja la pelota Campo Rebala Ahí espera Del Sol La va jugando a Bruna Frente al área a Bruna La marcan tres Bruna y dispara al arco ¡Gol! 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 ¡Abrinero! ¡Gol! ¡Gol de Juvenil! ¡Gol de Juvenil! ¡Bruna! ¡Juan Bruna! ¡Un zapatazo impresionante! ¡Juan Bruna! ¡Zapatazo imponente! ¡21 minutos! ¡21 minutos de esta primera etapa! ¡Qué partidazo que estamos viviendo! ¡Qué partidazo! Una jugada que partió Desde la mitad de la cancha Con juego de Jorge Nigue Con juego de la espina Pelota larga hacia adelante Ahí estaba Bruna En la puerta del área Pedía pista Juan Bruna En la puerta del área Y grandote número 9 Auri Negro ¡21 minutos de la primera etapa! ¡Alcanza el empate! ¡Todo como al principio! ¡Alcanza el empate! Un remate rasante Contra el piso Contra el poste Izquierdo defendido Por el arquero Tomás Ledesma Esquina para el equipo de Juvenil Va el envío de Buffarini Al segundo paro Se le va a Bruna ¡Ay! Cerca Cerca se le va Vanahual Caller Cabeceando por encima de todos Afuera A Buffarini Salía de manos Le corresponde el equipo local Al equipo de Sino Que está empatando 2 a 2 En esta tarde importantísima Para el equipo de Uri Negro Donde hoy Puede seguir campeón Va buscando juego El equipo de Juvenil Nuevamente el perú Que va llegando al punto 그 perú non-pero Depende Toforo Tofono 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Jumarín! Sí, 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 se lo merecía, sí, se lo merecía. Estaba empezando a surgir, estaba empezando a aparecer en escena como esos actores de teatro que aparecen detrás del telón. Se abre el telón para el número 8. Maximiliano Tóforo que aparece por detrás de todos, como asomándose, como el meme de Julio, vio que se asoma, se asoma y no llega. Finalmente llega. Maximiliano Tóforo aparece por detrás de todos para empujar la pelota, para marcar. El tercero, Uninegro, ahora las cosas están arriba para Juvenil. Le gana Everton por tres tantos contra dos. Maximiliano Tóforo lo hizo. Está ganando el equipo maldense por dos tantos contra cero, pero ya vamos a ir actualizando nuevamente ese marcador. Sale desde abajo Juvenil a través de Federico... ¡Uy! Recibió un tirón Federico Do. Recibió un tirón Federico Do. Atención, ataca Everton. Pelota que se va metiendo Díaz, se la encuentra Palleres. Recibió un tirón Federico Do en la parte posterior del muslo. El derecho me parece que fue... ¡Uy! Bueno, se toma la cara. Una lástima. Una lástima. Quiso poner el paso de Federico Do. Recibió un tirón atrás. Recibió un tirón, una lástima. Un defensor impresionante como es Federico Do en la pierna izquierda. Señoras y señores. ¡Final! Final, final, final de esta primera etapa. Se viene en los segundos 45 minutos a través de Activa 94.3. Ya movió el equipo de Juvenil que juega hacia Instrictor Sur. Va buscándola en away color. Frente al área, se va acercando Juvenil. Atención, va buscándola a Bufferini. Pelota que va llegando a la área. ¡Cabezazo de Bruna! ¡El arquero! ¡El arquero de Esma que le contiene! El equipo de Everton, pero finalmente lo va perdiendo ante la marca de la espina. Ataca Juvenil. La pide el sole, la pide el sole. En Campo Uruguay, pelota para el sole. Se mete en el área. ¡Ey! Es del 7, Auri Negro. ¡El arquero que la desvía! ¡El arquero que la desvía! ¡Con una mano! Con una mano, la va desviando. La manda al corner. Remate potentísimo del 7. Nicolás del Sol. Estaba la conquista a Uri Negro. Si no fuera por el arquero Tomás Ledema, que la manda al tiro de esquina. Espera. También Marco Pino, de punta del penal. Pelota que va para Bruna. ¡Nagüey color! ¡Pegó en el vértice! ¡Pegó en el vértice! ¡En el caño! ¡Pega en el vértice! ¡El cabezazo de Nagüey color! ¡Se salva Everton! ¡El cabezazo de Nagüey color! ¡Clank! 12 minutos de esta complementaria. A través de Activa 94-3. Estamos viviendo esta finalísima de la Liga de Río Cuarto. Importante oportunidad para el equipo de Juan Ildes. A ir campeón esta misma tarde. Ataca Everton. ¡Le disparó! ¡Gol! ¡Gol! Lautaro Scoti. A los 12 minutos y medio. 12 minutos y medio de esta segunda etapa. ¡Qué remate potentísimo! De Lautaro Scoti en la puerta del área. Nada pudo hacer el arquero Palleres. Las cosas están igualadas nuevamente. Ahora Juvenil y Everton están empatando 3-3. Lautaro Scoti lo hizo. Claro, justamente es lo que hace falta, ¿no? Hace falta tranquilidad para, de alguna manera, cosechar un resultado favorable de pelota. Aquí la va buscando Nicolás del Sol y la va cuchareando para Tóforo, Tóforo, Tóforo. Se mete el área. Tóforo amaga para acá, amaga para allá. El disparo del arquero que es vencido. ¡Gol! 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 ¡Auli Negro! Este se lo llevan. Se lo llevan, ¿eh? Se lo llevan a Tóforo. Se lo llevan a otro lado a Maximiliano Tóforo, seguramente. Después de la actuación de hoy, el jugadón que se mandó frente al área, Maximiliano Tóforo, es una ratita. Se mete por todos lados. Los defensores no saben qué va a hacer Tóforo. Él sí la tiene clara. Se mueve por acá. Se mueve por allá. Parece una fiesta de cumpleaños. Se mueve para acá. Se mueve para allá. Maximiliano Tóforo a cobrar. Tóforo, Maximiliano. 29 minutos de la complementaria salta del Estadio Obrinegro. La parcialidad que se ilusiona nuevamente. Vuelve a festejar Juvenil. No podía. Lucero que no podía. La va sacando finalmente la última línea del equipo de Juvenil. Pero sigue el peligro. La pierde Marcos Pino. El disparo del arco de Díaz. El arquero. El arquero Palleres. El arquero Palleres. Grande Palleres. Vuela. Vuela. Vuela para la foto Palleres. Un remate complicadísimo porque tenía toda la visión tapada Palleres con los defensores, con los delanteros. Cada una de las transmisiones que les hemos acercado a sus casas, a sus hogares. Festeja Juvenil. Mirá cómo se levanta el público. Mirá cómo se levanta la tribuna. Detrás de los arcos también. Se invade otra vez el cielo de Sino, de humo amarillo y negro. Amarilla para Jorge Snig. 48 minutos y medio. Minuto y medio. Y va a salir campeón Juvenil. Señoras y señores. Se viene el final del partido. Termina el partido. Termina, termina, termina. 48-55. 48-55. Falta un minuto. Queda un minuto para salir campeón. Juvenil va a gritar campeón. Y va a tener su copa número 11 de su historia futbolística. De la liga de Río Cuarto está todo. Está el Pitu también dentro del campo de juego. Está dentro de la cancha el Pitu Rectoret. El técnico que lo vive realmente con mucha pasión. Está todo el banco ya festejando. Se están abrazando. 40 segundos. Finales, señoras y señores. Ponga la pava. Pero rápido, eh. Ponga la pava rápido porque se vienen las notas. Se viene el final del partido. Se vienen las notas. Ni bien termine dentro de 30 segundos. Dentro de 20 ahora. Dentro de 20 segundos. Se vienen las notas del campeón. Va a salir campeón juvenil. Señoras y señores. Gracias. Gracias también a cada uno de los amigos anunciantes. Por habernos acompañado en esta primera parte del campeonato de la liga de Río Cuarto. El torneo de apertura. Va a salir campeón. Señoras y señores. Juvenil. 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 Pide la pelota el árbitro. Pide la pelota el árbitro. Ahora sí. Juvenil es el campeón. Juvenil es el campeón de la liga de Río Cuarto. La copa número 11. En su haber rápidamente. Eli, abajo te escucho. Usted, general de esa 131 aniversarios y juvenil celebrando, celebrando la copa número 11. No podía ser de otra manera. Cerró todo tan prolijo. Acción juvenil que se lo merece por el esfuerzo, por haber sido invicto durante todo este campeonato. Buscame a alguien, Eli, buscame a alguien. Para alguna nota. A ver, buscame a alguien para alguna nota. A ver, alguien que tengas ahí salguita. Están festejando, están festejando. Dame un segundo. Los voy a dejar festejar y ya estoy con ellos. Los voy a dejar que se descarguen. Están todos muy felices. Uno de los jugadores que realmente se merece el campeonato es Maximiliano Tófolo. Vaya, sin duda, este juvenil que realmente se ha ganado su lugar. También el arquero Palleres. Te voy marcando ahí. Por ahí alguno que puedas buscar el arquero Palleres. El número 8, Maximiliano Tófolo. A ver, las sensaciones. De un día increíble hoy. Estos chicos se lo merecen. Dejaron el alma. Un partido muy complicado. Pero siempre lo digo. En los momentos más difíciles, sacan el orgullo de lucir. Se lo merecen porque dejan muchas cosas de lado. Realmente la gente por ahí no sabe el esfuerzo que hacen ellos. Así que más que merecido. Es todo de los jugadores. Bueno, festejar anticipadamente y se viene Adelia María. Sí, queremos festejar hoy. Queremos cuidar del mixto. Queremos hacer historia grande del club. Copa número 11. Que se va a festejar. ¿De qué manera? Y con todo. Porque se sufre mucho. Tenemos la mala espina todavía del año pasado. El fútbol dio revancha. El de arriba, esta vez estuvo con nosotros. Y bueno, a festejar nada más. A celebrar entonces. Disfruten. Dejame agradecer a los jugadores, como te dije. Dejame agradecer a mi familia, a mi señora, a mis tres hijas, a mi vieja que están ahí en la tribuna. Y déjame también agradecer al cuerpo técnico. Al Marco Torre, que se rompe el culo. A todos los lunes, los martes, los miércoles, a la efra, al hacha, al tordo y al profe también. Junto con los utileros, con el bosque y con el mario. La verdad que esto es de todo. Sin ellos no se podría haber logrado. Jugadores que también se despliden en el día de hoy. Sí, el Willy una gloria del club. Va a quedar en la historia. A veces se va a dar cuenta dentro de un par de años. Pero merece un cuadro grande ahí en el vestuario. Disfrótenlo mucho. Bueno, bien. La palabra entonces de Maximiliano Rectoret, del técnico. A ver, buscate, Eli. Si lo encontrás a Maximiliano Toffolo. Quiero escucharlo a Toffolo. El número 8 del equipo de Acción Juvenil. Que realmente ha tenido una campaña impecable. O al arquero Palleres también. Es otro de los jugadores que realmente ha tenido una destacadísima actuación. En este torneo de la Liga de Río Cuarto. Juvenil es el campeón. Es el campeón del fútbol de la Liga de Río Cuarto. Ganándole a Everton de Moldes por 4 tantos contra 3 goles del Sole. Bruno Toffolo en dos oportunidades. Ahí lo tenemos a Eli. Maxi del Ludo. Bueno, felicitaciones primero por este campeonato. Estamos adelantados. ¿Cómo lo están viviendo en la tarde de hoy? Ah, bueno. En la tarde. Contento. Porque la verdad es que la venimos luchando desde hace mucho. La hemos peleado. Un grupo que se medrece esto. Yo creo que se nos escapó en el torneo pasado. Pero bueno, sabíamos que teníamos revancha. Y hoy, gracias a Dios, yo no vuelvo a dar una histórica vuelta. Porque después de los cinco años el club vuelve a salir también del local. Y pertenecer a este grupo. La verdad que muy contento. Es un grupo que date vivir. Y la verdad que nada. Contento por esto. Se lo quiero avisar a mi viejo que está en el cielo. Y la verdad que muchas ganas. Agradecimientos. Además de a tu papá que está en el cielo. ¿Quién querés agradecer hoy? ¡Bien, bien, bien! Bueno, ahí se acerca a mi familia, a mi novio, a mi hijo. Que me han apoyado siempre. La familia que está en la buena, en la mala, que estamos cerca. Yo no soy de acá, yo llamaría. Y nada, muy contento, muy contento. La verdad que no sé qué decirte más. Me voy un poco triste porque me agarré. Pero ya está. Salí campeón. Que se vaya toda la mierda. A disfrutar entonces. Muchas gracias. Bueno, la palabra entonces de Maximiliano Delgado. A otro de los jugadores destacados. Que toma también este acción juvenil. Campeón de la Liga de Río Cuarto. A ver si lo encontrás a Maximiliano Tófolo. Encontrás al arquero Palleres. También algún jugador destacado de la defensa. También, bueno, por ejemplo, Marcos Pino. Nahuel Kaller. Lo tenemos acá, Kaller. Ahora la palabra en este festejo de acción juvenil anticipado. Nahuel, ¿cómo lo estás viviendo? Nada. Una alegria inmensa, la verdad. Muy emocionado. Y otra vez campeón en un juguete. La verdad, es loco. Feliz, feliz. La verdad, muy feliz. ¿A quién se lo dedicamos? A mi familia. A mi mujer, a mis hijas, a mis viejos. Me bancan todo el año, me aguantan en todo. La verdad que para ellos esto es el sacrificio que tanto hacemos. Y bueno, mira la alegría hoy. Hermosa. Las lesiones y el dolor pasan de largo. No tiene precio, no vale. No existe más nada. Ahora es toda alegría. Así que feliz, muy feliz. Y la hinchada que está acompañando. Ah, no lo ocurre. A todas las canchas. Hermoso, la verdad. Una alegría hermosa. Muy feliz. A disfrutar entonces este campeonato anticipado. Y se viene Adelia María. Sí, sí, sí. Está de mal el domingo. Como un festejador, después vemos lo que hace más el domingo. Pero es importante seguir invictos. Así que esperemos que podamos terminar bien el torneo. Muchas gracias y disfrutarlo. Gracias a ustedes. La palabra de Nahuel Kaller entonces a otro destacadísimo. Ahí lo tenés cerquita a Jorge Snig. Bueno, normalmente no le gusta hablar con la prensa. Ahí detrás tuyo, ahí justamente a tu derecha, está Jorge Snig. Pero bueno, es un jugador un poco esquivo a la prensa. A ver, ¿a quién tenés ahí cerquita? ¿A Bruna? Lo tengo acá a Juan Bruna. Juan Bruna, bueno, festejando. Felicitaciones por este campeonato. ¿Cómo están viviendo esta tarde? Bueno, muchas gracias. La verdad que muy contento. Es mucho el sacrificio que hicimos todos desde el principio de año. Y bueno, ahora se ven los frutos. Y además decir que invicto a Acción Jueguería. Sí, la verdad que es una locura el campeonato que hicimos desde el principio a fin. Pero bueno, esto se debe al gran grupo humano que se formó desde el principio de año. Estoy muy agradecido a toda la gente de eso. La verdad que estoy viviendo un momento muy lindo. Me decías el sacrificio. ¿Qué hacen los técnicos, los jugadores, la hinchada, todos, para que hoy sea una fiesta? Sí, sin duda, sin duda. Hoy te acordás de la cantidad de kilómetros que uno hace para venir a entrenar, el apoyo de la familia, de mi novio, de mi viejo. Y bueno, la verdad que hoy sí disfruta todo eso. A festejar y a disfrutarlo entonces. Muchas gracias. Eli, lo tenés a William Devia que se retira del fútbol. Ahí lo tenés a William Devia. Si lo podés buscar, que también es otro de los jugadores que de alguna forma está despidiéndose también de la actividad futbolística. Se está abrazando ahí con Marcos Torres. De alguna forma el abrazo de la despedida también. Bien, emotiva imagen es la que estamos viendo desde aquí de la cabina de transmisión. Se está abrazando ahí con Marcos Torres, William Devia. Bueno, otro de los jugadores que también ha tenido destacadísima acción, que anunció que se retira de la actividad futbolística. A ver qué nos dice William Devia. Bueno, la palabra de William Devia hoy en esta despedida. Y una despedida muy especial porque también ganar el campeonato anticipadamente seguramente te trae muchos, pero muchos recuerdos de todo, todo el esfuerzo que han hecho hoy. Sí, realmente, si William hubiese querido que se dé el final de mi carrera de este modo, no se hubiese dado. Sinceramente, realmente muy emotivo, muy emocionado. Sensación encontrada porque, bueno, como te decía, retirarme de esta forma es inesperado. Inesperado, perdón. Agradecerle primero a mis compañeros que hoy en día se dio este campeonato, gracias a ellos, a la gente, a mi familia primero, a mis viejos, a mi hijo y a toda otra gente, a dirigentes también. Así que gracias a todos ellos. A celebrar entonces. Gracias. Everton está felicitando ahora el equipo de Acción Juvenil, le formó el pasillo típico que se hace en el mundo del fútbol, donde pasa el campeón, Acción Juvenil, donde ya está la copa, ahí en el campo de juego. Acción Juvenil recibiendo sus medallas, la copa ya aquí en el centro de la cancha, en el estadio Alfonso Titi Foucher, los campeones que reciben la medalla y por supuesto se viene la vuelta, claro que sí, la vuelta que todos estábamos esperando, todos emocionados, abrazándose. Algunas lágrimas también de quienes se despiden hoy del fútbol profesional, Zapito del Soye, aquí, bueno, los abrazos, claro que sí, con Snick. Un abrazo muy emotivo entre ellos. Lo que se está viviendo es una fiesta y, bueno, las palabras de Zapito y de Jorge Snick en este festejo tan pero tan esperado por Acción Juvenil. Sí, la verdad, muy feliz por esto, porque lo decimos siempre, es una familia este grupo, estamos siempre unidos y, bueno, ponerse así es lo más lindo, es lo más lindo porque disfrutamos más, se disfruta más. ¿Cómo lo vivimos? Yo, la verdad que siendo el club, hincha de chiquito, es una alegría enorme, creo que el sacrificio que hacemos día tras día con el laburo, la familia, trata de repartir el tiempo, se hace duro, pero cuando se hacen las cosas bien dan fruto y esto es una alegría, una alegría enorme. Los chicos ya levantan la copa, las imágenes, Kaller, levantando la copa junto al presidente del club, festejo, festeja Acción Juvenil, merecidísimo triunfo de este torneo de apertura 2024. 24, que lo estamos cubriendo en vivo a través de www.activa.fm943, los relatos de David Ferreira en la tarde de hoy, toda la gente de Activa Contenidos trabajando para que hoy esto sea una verdadera fiesta donde todos, pero todos puedan disfrutarlo, como lo estamos disfrutando nosotros hoy, adentro de la cancha, ya ubicados en el estadio Alfonso Titi Foucher, pisando este césped que hoy se encuentra más verde que nunca. Bueno, bien, ahí siguen los festejos ahí en el campo de juego, todos quieren tocar la copa, todos están alzando la misma, se vienen más festejos, por supuesto, ahora entran los nenes, entran los chicos de las divisiones inferiores, para también salir en la foto, para tomarse la foto a Uri Negra, la foto del campeón, la foto del campeonato, y lo viviste a través de Activa 94.3. Como decimos siempre, muchas gracias por haber estado usted ahí en la sintonía de 94.3 a lo largo de estas fechas de la Liga de Río Cuarto. Nos sumamos, ya ha empezado el campeonato, pero lógicamente queríamos llevarle la transmisión a cada uno de sus hogares, a cada uno de sus trabajos, de lo que se vive en este club de Acción Jueril, con mucha pasión, por supuesto, porque estaba la posibilidad de salir campeón con este técnico que se ha ganado el cariño, ya desde que era jugador de Acción Jueril, tuvo su llegada a Ateneo Vecino, proveniente de la provincia de Buenos Aires, se ganó el cariño, por supuesto, de todos los compañeros y de los rivales también futbolísticos, como es el técnico Maxime Nó Rectoré, que también lo escuchábamos más temprano en sus palabras de festejo. Decimos que hizo de reemplazo, de suplencia, por decirlo de alguna manera, Marcos Torres también, cuando fue suspendido por dos fechas el titular técnico Maxime Nó Rectoré. Marcos Torres también fue otro de los que se ganó esta copa, porque bueno, lógicamente que estaba también integrando este banco de cuerpo técnico, donde lógicamente que también ha vivido una experiencia inolvidable para él, recordamos que fue jugador de fútbol por allá, por la década del 90, y después siguió ligado, siguió ligado también al fútbol. Bueno, el festejo, el festejo también, la felicidad de Rudy Ranco, abrazándose con todos los colaboradores en el club. Rudy, ¿cómo estás viviendo esta tarde? Que seguramente va a quedar en los recuerdos del club y de cada uno de los hinchas. Gracias, gracias por acompañarnos todo el año, gracias. Muy contento, de verdad que bueno, no hace falta que lo diga. Una emoción tremenda porque no es fácil salir campeón de la Liga de Río Cuarto, hemos logrado cuatro títulos en primera, no tenemos que olvidar que cuando nosotros agarramos la Acción Juvenil no estaba en primera. Y bueno, todo esto, hoy Acción Juvenil es el mejor equipo de toda Liga de Río Cuarto, hay 40 equipos que quieren hacer lo mismo y bueno, y sin embargo, Acción Juvenil logra esto. ¿Qué recuerdos se vienen a tu mente como jugador, hoy dirigente? Todo, todo, yo viví en el club, me quería acá, viví en el club y bueno, ver la gente contenta así no tiene precio. ¿Seguís dentro del club? Qué sé yo, no sé, hoy vamos a entregar y después veremos, hay que hacer asamblea, veremos, veremos. Yo creo que sí, veremos, vamos a ver, como siempre, ya esta semana recapacitaremos, veremos cómo seguimos y ver si podemos continuar. Gracias por el apoyo de ustedes. Por favor, a disfrutar entonces de este triunfo anticipado, a celebrar con los jugadores y a quién le agradecemos hoy. Mira, todo, a la gente, a los dirigentes, que acá hay un trabajo dirigencial tremendo, tremendo, que por ahí no se nota, pero todo tiene que ver con todo. Que vos veas la cancha en condiciones, que veas la gente que hay en la cancha, que haya 350 chicos inferiores, que hoy estén todos acá, que todos tengan el sentido de pertenencia que tiene el club, que venga gente de afuera y te felicite. Creo que, y bueno, al plantel, a mi familia que me aguanta, al cuerpo técnico que lo hemos puesto también, así que bueno, todo. Copa número 11, que dónde va a estar, en un lugar especial seguramente. Seguramente. Vamos a ver si podemos terminar la tienda deportiva y la ponemos ahí. Estamos en eso. Gracias, Rudy. Gracias por siempre. A acompañarnos. La palabra de Rudy Ranco, entonces, presidente del club Acción Juanil. Bueno, cada vez se llena más el campo de Acción Juanil, con los chicos de las inferiores. El público que está expectante ahí en las tribunas, esperando, lógicamente, por la vuelta olímpica. Y bueno, exhibe la copa, un histórico del club, como es Osvaldo Riveto. Osvaldo, con la copa. Osvaldo, ¿qué se siente al levantar nuevamente una copa de Acción Juanil? Parece mentira, ¿no? Cuántos años. Emocionado. Osvaldo, emocionado. Esto es una fiesta. Así es, una verdadera fiesta. Ustedes escuchan los cánticos de la gente que está rodeando la copa. La hinchada que también está ya copando el campo. Se viene la vuelta olímpica en cualquier momento. Vamos a ver si tenemos la palabra de algún otro referente del club de Acción Juanil. Pero le contamos que se ha pintado todo de amarillo y negro. El Estadio Aurinegro, justamente con las banderas, con la ropa, la vestimenta. Justamente todo lo que tiene que ver con el colorido que se vive aquí en Acción Juanil. Con un nuevo campeonato, con una fecha de anticipación. Se vivió con suspenso hasta el final. Por supuesto, venimos de transmitir el clásico regional entre Independiente Dolores y Acción Juvenil. Un partido durísimo para el Aurinegro. Y lógicamente con partidos trascendentales que ha tenido que pasar con algunas destacadísimas actuaciones. El caso de Nicolás del Sole, el caso del arquero Palleres también. Maximiliano Tófolo también que ha tenido una tarea excelentísima. Lo mismo que Maximiliano Delgado que hablaba también con los micrófonos de Activa. Muchos referentes también que han ganado el cariño de la gente. Felicitaciones. Bueno, Matías, vino estas sensaciones en este campeonato anticipado en esta victoria de Acción Juvenil. Sensaciones muchísimas. Una felicidad enorme. Poder consagrarlo acá con nuestra gente, en nuestra cancha. Y que en la historia del club es algo muy emocionante. Matías, bueno, seguramente habrá mucha gente a quien agradecer porque Acción Juvenil es una familia, como lo dicen todos los jugadores. Sí, sí, la verdad que enormemente agradecido a toda la gente. Al vestuario. Tenemos un grupo impresionante, impresionante. La verdad que el grupo te despecha cada día más. Después atrás del grupo hay una familia, una novia, los que tienen hijos, los padres. Y bueno, la verdad que muy contento con esto. El apoyo de la gente de la hinchada que hoy también vino a hacer el aguante. Sí, eso no tiene precio. Hoy esta gente deja muchísimas cosas de lado todos los fines de semana para acompañarlo nosotros. Y bueno, es que es mejor con ganarlo de esta forma. ¿Cómo lo celebramos hoy? ¿Cómo festejamos? ¿Habrá reunión? ¿Habrá algún asado? Sí, esto recién empieza, así que no sé cuándo termina. Sinceramente. Bueno, muchísimos goles también. ¿Cuántos goles en este campeonato? ¿Lo tenés contado? Cuatro, cuatro. La verdad que contento con eso. Mientras tiro para el grupo, que lo haga cualquiera. Pero bueno, se dio de esa forma, así que a disfrutarlo de la mejor manera. Bueno, a disfrutarlo y a festejar. Muchísimas gracias. Muy bien, la palabra entonces de Marcos Pino. Otro de los referentes que ha sido impecable. A mí realmente me encantó el campeonato que hizo Marcos Pino en este torneo de la Liga de Río Cuarto. Siguen los festejos ahí en el campo de juego. La hinchada, la banda del lago también que está con los bombos, con las banderas, festejando lógicamente junto a sus jugadores. Se van acercando también otros futbolistas también a festejar con la hinchada. Realmente, bueno, todo el colorido que se vive en un nuevo campeonato del equipo de acción juvenil. El nuevo campeonato, nueva copa para las vitrinas. La copa número 11. Bien, bien, cerramos entonces, cerramos nuestra transmisión. Por supuesto que todas las imágenes las vas a tener en Activa Contenidos. En la página en YouTube, las imágenes. Tenés en las redes también ahora, transmitiendo en vivo. Vas a poder chequear todas las imágenes, todas las notas en las redes de Activa. Y por supuesto mañana el compilado de imágenes lo vas a ver a través del noticiero de Exhibición. Agradecemos entonces una vez más a ustedes, los oyentes, a ustedes, los amigos comerciantes. Nos despedimos. Nos reencontramos en una próxima edición de la Liga de Río Cuarto. La próxima fecha con Activa FM. Muchas gracias. Buenas tardes.